¿Qué onda bros? ¿Cómo están aquí Lord? Comentando un gameplay de Assassin's Creed Vahala Nueva actualización, fiestas de Ostara Entonces rápidamente vamos a mostrarle la cámara Fiestas de Ostara similar, vale, hago mi miniatura, mi cara Fiestas de Ostara rápidamente Y estamos aquí, que se bloquea un lugar donde empiezan a hacer la fiesta y todo Entonces, ¿qué hemos hecho ahorita? Hemos ya hecho la misión de decorar con fogatas acogedoras Todo el lugar Entonces, ¿qué pasa con estas fogatas? Vamos a buscar una Vale, aquí tenemos una Alrededor tenía que colocar fogatas acogedoras Aquí le doy en Y al elemento decorativo Y esta es la que puse Entonces, como decoré con esto Es la primera misión que nos dan, le bloqueamos y nos dan fichas Para participar en el lugar O sea, también tenemos el enfrentamiento de cuerpo a cuerpo Aquí si ganamos O sea, aquí hablamos con el tipo ese que está aquí a la izquierda Con este creo Hablamos y... No, no, con el tipo que está allá Hablamos con aquel tipo Y nos enfrentamos En una pelea aquí Si ganamos, pues también nos dan cosillas Para que lo podamos comprar en el mercado y cosas así También tenemos el evento jumel Enfrentamiento De resistencia De ver quién bebe más Entonces, si le ganamos al tipo También nos dan puntos y fichas Ahí mostramos las fichas en el inventario Esto no lo iba a sacar Rápidamente, gente Nos vamos al inventario Y nos mostramos las fichas que te dan La bolsa Estas fichas Que tenemos 235 Fichas de las fiestas Y estas las podemos usar para comprar objetos Y cosillas, armas Y de todo para el mercado ¿No? Vale También tenemos el evento De tiro con arco ¿Dónde está? Vamos a ver si me fue Ojo Vamos tontos Está en el puente Acá está Tenemos el evento De tiro con arco En el puente Hablamos con Esta chica Min Mía O sea, llamaba algo así ¿Y qué pasa? Que tú hablas con ella Le das a la misión Ya la hice también Pero la puedo volver a hacer Para mejorar mi calificación Entonces se empiezan a dar vueltas las dianas Y tú tienes que darle En un tiempo de dos minutos Darle a la mayor cantidad posible Lo más rápido posible Para poder lograr vencerla Y también te da fichas Y te sirven para comprar mejor Los objetos y cosillas Este tenemos el enfrentamiento de Yul Tenemos el enfrentamiento de Cuerpo a cuerpo Y tenemos el evento decorativo También que ya lo hicimos Y por último Tendríamos Estos objetos Bueno, otra vez vuelvo a volar En el inventario nos vamos otra vez Y tenemos El clásico canasta de Pascua Checamos en la bolsa Porque ya hice ese también Clásico canasta de Pascua Lo muestro por aquí Lo tengo ya Aquí están Objeto de misión Cesta de huevos Tenemos 14 Tengo que tener 15 Todavía no lo completo Entonces por ¿En dónde encuentran Estas canastas de huevos? Pues están por todo el asentamiento Este Sacamos nuestro águila Y vean Que grande tenemos El asentamiento ya Tenemos aquí Todos nuestros bunkers Aquí tenemos nuestros soldados Aquí tenemos Los mercados que hay De pesca De comida De cereales Etcétera Acá tenemos Nuestra serie de asesinos Acá más arriba Aquí está Esta es la serie de asesinos Y por allá tenemos Nuestra casa Al fondo Este Nada Tenemos de todo Tenemos artesanos Mercaderes De todo Entonces por todo el asentamiento O sea por todo el pueblo Están las canastas De ¿Cómo las encontramos? Simplemente activas la vista de Odín Y te marca punto verde Entonces es increíble Cómo lo hacen Los desinscritos a la cala También tenemos otra misión por allá Y la misión de De los elementos decorativos Este La La desbloqueamos Con el tipo este Que está aquí Que se llama Norbit Nada más hablas con él Y ya te dará más fichas Entonces muy guay Rápidamente quería Nada más enseñar a eso gente Ah y lo más grande De esta nueva actualización No es eso Sino que este traje Que traemos Madre mía Que Llevamos alimentario Porque si Tenemos que checar Este inventario Que se llama Atuendo de Altair Que nos cubre totalmente Con una capucha De los asesinos antiguos Se llama Atuendo de Altair Torso superior Y también nos dan Capa ceremonial de Modrani También tenemos Tocado ceremonial de Modrani También tenemos Brazalete ceremonial de Modrani También tenemos Pantalón ceremonial de Modrani Todo esto es gratis Que te lo regala Asinscribacala La comunidad Asinscribacala Obviamente si tienes el juego Más necesitas el juego Para todo esto Y nada Esta es la super actualización Todos los eventos Que tenemos Es en el mismo asentamiento Esto está muy guay Que cada temporada Van metiendo nuevos Eventos De nuestro propio lugar De nuestra vivienda Y por último Vamos A este saqueo fluvial Que ya hemos hecho alguno Pero quiero hacer otro Aquí de este lado izquierdo Tenemos a A todos nuestros Vikingos Vale Que innecesario Eso que se tirara Entonces ¿Dónde está la chica? Tío A ver Hablar Vagan Tienes cuerpo de saqueo Vamos de saqueo Sí, sí, sí Vamos de saqueo Estos son los saqueos Fluviales Mapa fluvial de Vagan Vale Siguiente Ya lo sabemos todo Sí, tío Vamos de saqueo Si te preocupan Tus alianzas Ten la certeza De que no se verán Afectadas Por los saqueos Y nuestro dracar Que es nuestro barco De guerra Vale Me imagino que va a poner Ese título Saqueo fluvial O algo así Y si no Pues a saco No nos importa Vale Si nos hace una pantalla De carga De X La aventó ahí Aces kilovacala Y madre mía Que es lo que nos falta No me acuerdo Pero vamos a ir a saco Nos dan un mini mapa aquí En los saqueos fluviales Ah que Vale Es que va a faltar de carga Porque me lleva a otro lugar Que no es del mapa principal De Aces kilovacala Les digo que el mapa principal De este Aces kilovacala Es el más grande que ha habido Hay tres países Que nos dan Noruega Inglaterra Que es el más grande Y Vinlandia Por saco O sea nos dan tres zonas De mapas gigantesquísimos A explorar Increíble la verdad Y se viene nueva actualización Súper actualización El 31 de marzo parece De Aces kilovacala Entonces va a ser Inquilibri gente Y nada Estoy esperándolo Porque Parece que va a ser Otro país O sea No es una cosa Una locura A este juego Le metí bastante Para desbloquear Todas las zonas De Noruega De Inglaterra Y de Vinlandia Pero bueno No me lío más Y vamos a ver Si les está gustado El video chavos Dale like Vale Saqueos fluvial Vamos a saco Con usted a Dracar Entonces Río Sever Esta fue la actualización De saqueos fluviales Pero vamos a hacer Un combate También aquí Para que quede guay Y no nomás hablar De la actualización De Vale Tenemos Checamos minimapa Ojo El mundo Este es el minimapa Que tenemos Entonces vamos a avanzar Por aquí Dice pistas del mapa Fluvial Equipos y armas Dos Libros de conocimiento Vale Estas son las recompensas Que nos pueden dar Entonces Sacamos nuestra vela Para avanzar más rápido Y nos va a dar La opción de X Para combatir Cuando hay enemigos Vale Para allá a la derecha Parece que hay Aunque se puede cerrar algo Nos van a cerrar aquí Vale Tenemos saqueo allá a la izquierda O sea Nomás quiero hacer un saqueo rápido Nomás hacemos uno a saco Liquidamos a todos los enemigos Para que vean Como es la zona El modo combate también Porque Probablemente No me había No Vale Saquear con Y Entonces toda mi tripulación Se baja Sacamos el cuerno Y a saco Paco Le mostramos como es el combate Aquí nace el esquiz Valhalla Vale Us vista de Odin Y me muestra los enemigos Y los tesoros cercanos Vale Madre mía Pero que pasa chaval Esquivamos A tomar por saco No Si me he metido Los arbustos Pero salgo de frente Y te reviento chaval Te reviento A tomar por saco No El derramamiento de sangre Es increíble Aquí nace el esquiz Valhalla Vale Tenemos tesorillo aquí Que hacemos Reventamos puerta Para que miren como es Saquemos cofre Este es su cofre normal Hay cosillas para saquear Nos dan las recompensas A la derecha Pero siempre traten De llevarse todo Porque Este Toda la plata Y todo esto Sirven de recursos Para Sirven de recursos Para Comprar cosillas En el mercado Y así Vale Sin más Tenemos más cofres Arriba Y el saqueo termina Vale Aquí casi ni había enemigos Nos reventamos a todos Muy fácil Pim pam pim pam Nos llevamos todo aquí Pim pam pim pam Vale Nos movemos Y tenemos Un tesoro aquí Pero no veo enemigos Si no hay enemigos Entonces Como entro aquí Porque la puerta Está bloqueada Creo que tengo Ángulo de tiro Puede ser Ángulo de tiro De aquí arriba Exacto Digo Vamos Vos Vale 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 ¿Qué es eso? ojo mis compañeros están quemando de la casa a tomar por saco de alguna manera tengo que entrar aquí chavales no estoy bien seguro de todo entro aquí, no me da opción, no me puedo dar de aquí entonces, puede ser que por arriba eh, voy a checar digo déjame pasar, no seas pesado, ah va va, si tenemos arriba entrada subimos, siempre cuando no pueden entrar de alguna forma siempre en los techos puede ser, nada, estamos tontos, vale, Ivor se acaba de fumar una y no puede entrar, toma por saco, y ya nos bajamos y ya estaría nomás rompes aquí y entran los de mi equipo, sacamos todo pim pam rompemos, porque el cofre grande solo lo podemos lutear entre dos tipos bueno, llevamos todo pim pam pim pam, y aquí miren abrir por la fuerza, como está muy grande se viene un compañero, y le abrimos y nos llevamos suministros, que nos viene muy bien para el asentamiento, madre mía niño ahí está, saqueamos, a tomar por saco raciones más uno, vale, no fue mucho eso es, vamos al barco vale, aquí ya hemos saqueado no hay nada más, entonces vamos al barco rápidamente saqueo completado granja de Wither entonces entre mando vamos a adentrando vamos a hacer un saqueo más el combate estuvo muy easy, además había tres enemigos entonces, muy fácil subimos al dracar y le damos a asumir el mando, chavales vale, volvemos atrás damos vuelta y a ver si nos toca un lugar donde haya más enemigos más donde perdió haya enemigos, no? vale, levantamos vela y seguimos avanzando entonces me va marcando aquí donde vamos avanzando el bril y de que lado derecho había enemigos nada, ni modo, seguimos avanzando vista de Odín si por aquí nos aparece zona de saquear hacia la derecha pues está bien, pero si no pues seguimos avanzando porque no podemos, si nos hubiéramos ido por la izquierda tendríamos un buen enfrentamiento aquí en una ubicación no descubierta, nada avanzamos chavales este, aquí tenemos aquí enfrente esta es zona de combate grande nada, muy bien, si viene el primer combate tocho hasta aquí si va a haber unos bastantes enemigos cuando hay dos tachas es que cuando hay dos hachas es que hay combate bueno vamos tontos vale, bajamos por casa vale, aquí sí, ubicación descubierta campamento pequeño pero hay enemigos suficientes para dar una buena batalla vamos a levantarles vamos, les vamos a poner ojo, y aquí voy a poma por saco así directamente tenemos un cofrecito que me lo llevo, eh cállate la boca es el abogado ah vale, que abrí por la fuerza pero en tu casa toma por saco pargelini vale nada, mis equipos son buenísimos un flecha en toda la mocha madre mía que tiraco nada, vamos a abrir mis compañeros que quiero abrir este cofre, me quiero llevar todo lo que está aquí voy a ir por la fuerza, alguien que venga a ayudar chavales no, está muy guay el atuendo este que nos han dado gratis y simplemente quería enseñar así de chill vale, suministro de importación más 50, vale, esto es lo que nos va a ayudar para mejorar nuestro campamento y a nuestros hombres para atacar y todo esto y estoy esperando con esa nueva super actualización ah, y por si acaso gente, esto les digo la actualización, Fortnite en la noche va a seguir vale, aquí luteamos al tipo este que hasta digo lutear aquí en Fortnite vale, hay más enemigos arriba subimos pero que pasa chaval, todo viento a tu casa reventadini vale, pero tenemos aquí vale, tenemos cofre arriba entonces que vamos a hacer que posiblemente para abrir el cofre se va a entrar por arriba y efectivamente vale, esto nos cura los hongos alucinógenos nada, es cofre chiquillo abrimos rápidamente nada zona de combate y les digo, es una joya el juego está grandísimo los combates son muy fáciles de dominar la zona de control oh, no he enseñado habilidades especiales vale, un campamento más para aquí ya saqueamos, no? ya no campamento pequeño, este saqueado también vale, entonces pues nos vamos aquí este timono lo luteamos también esto sirve para que a los enemigos les caiga encima los hongos ni nada bajamos usamos tirolina y volvemos a nuestro dracar que hasta por acá lo dejamos, no? vale, vamos último saqueo que vamos a hacer a mostrar bien ya cuando suena el cuerno cuando suena el cuerno es que ya hemos terminado asumir el mando con Y y a saco paco para allá en estos saqueos fujales también lo que ponen es que el temado de San Santo se va poniendo un poquito más difícil y vale chavales, avanzamos les digo, en la noche se viene directo de Fortnite, eso no afecta nada y si quieren algún otro juego dejar comentarios por favor hashtag y tal juego este podría subir tengo ya desbloqueado también nuevos capítulos de Dragon Ball Super no, de Dragon Ball Kakaroto esta es la serie de Kakaroto vale, aquí tenemos castillo y pues vamos a saquear a tu casa vamos a sacar castillo aquí se va a poner guay y aquí terminaríamos el video no más quería enseñar la nueva actualización con un saqueo fluvial del combate estará muy guay también aprovechamos dos por uno campamento insular vale, aquí tenemos aquí bastantes enemigos tenemos llaves de todo bastantes enemigos y habilidad especial doble hacha a tomar por saco reventados a los dos madre mía niño en tu casa otra vez puedo usar otra habilidad especial es como lo hemos reventado ahí no, increíble también tengo en mi mazo tengo una habilidad de veneno que les pongo fin ¿qué dices? tú cállate la boca bueno, como lo hemos reventado aquí no se tinta en el corazón él me hace inscribir la cala para para poner sangre puerta bloqueada me imagino que se entra por un lado ya entra por un lado vale, entramos chavales bajamos vale, rompemos puertas para que entran mis compañeros abrimos aquí tenemos comidilla aquí la puerta estaba abierta no lo estoy creyendo ahí está la boca como no se va a poder sacar vale, ayudamos a nuestro compañero bien, aquí suministro de importación más 50 ya tenemos 100 de 200 ojo vale, nos movemos y tenemos más gente por acá bueno, los de mi equipo están peleando no sé ¿qué pasa chaval? bueno, qué tiraco a tu casa imagino que tenemos cofre, pero cofre grandes arriba tenemos dos vale, subimos y tenemos más habilidades especiales subimos con Y bueno, aquí vamos arma de fuego bueno, madre mía en lo que le hemos puesto en tu casa no estés atacando a mi compañero parguelini vale, revivir tenemos un compañero caído lo levantamos nice en tu casa chaval habilidad de vale, lo que pasa es que mis compañeros como no son de mi nivel entonces les pueden matar en tu casa lo levantamos a lo que podamos están poniendo muy tontitos bueno, 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 a tu casa no estés golpeando a mis esquivos todo eso vale, le levantamos a este tenemos un montón de compañeros tirados tío con nada, eh creo que ya están derrotados todos los enemigos ¿quién está diciendo que despídete? ¿quién quiere que le ponga una paliza? ahí abajo cállate la boca vale, todos los enemigos muertos y... murió mi compañero de abajo a ver, estoy creyendo pues nada, compañero muerto nada de increíble, no habíamos perdido ni un soldado hasta ahorita nada, no, es aquí por el tesoro chavales por los tesoros tenemos uno aquí arriba me imagino que sube por aquí no tengo idea ah, no, está arriba vale, vale, todos los tesoros están aquí entonces me imagino que hay que subir vale vale, tengo cofre aquí, se ve que este es chiquillo y el otro cofre grande lo tenemos abajo no, este sí lo puedo abrir yo solo es que tengo la llave, sí, sí iba por la llave pero se me olvidó vale, ya, ya, es que pesados son la llave estaba de aquel lado, ¿no? la llave vamos llave tío, yo había visto una llave, no lo creo vale, aquí hay algo puede ser que esta sea la llave oh, es que la llave la tenía un enemigo que murió, eh me hace que sí vamos a coger la llave, vale, aquí está subimos levantamos con todos, chavales tenemos una llave, no sé si sea esta, ¿no? tenemos cofre arriba y abajo, vale la zona para entrar normal sería por aquí, ¿no? vale, el cofre grande, vale abrir por la fuerza vale, necesitamos que alguien me ayude vale, entramos con todo, abrimos por fuerza vale, toma por saco llevamos todo, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam plas de todo y abrimos por la fuerza vale, echamos una mano solo perdimos uno, un soldado tío, ayúdame ojo, este parguelini vale, ni siquiera se vio como me ayudó pero hay 150 suministros y ojo, por aquí lo vamos a dejar, chavales nada más hago el cofre de arriba y mostrar cómo se le hace el script a ver, subimos quítate un cofrecito aquí abrimos cofre y nos dan por una así de todo salgamos de aquí, ya tenemos todo bueno, así nos rompemos madre mía campamento insular saqueado completo y creo que si vamos a nuestro dracar nuestro dracar es nuestro barco nuestro bote, nuestro como le quieran llamar ojo pensé que había algo en el agua a veces hay cosas enterradas en las aguas nada, salimos ay, tenemos el cofre este no, no está lejos vale, ya podemos irnos creo si salimos a nuestro dracar vamos a confirmar confirmar parece que sí y nada, por aquí dejaremos el video simplemente quería enseñar nueva actualización de fiestas de Azara y saqueos fluviales asumimos el mando entonces aquí no más activamos y aquí está, volver al asentamiento perdimos al grosero no, al legislador perdón perdimos y volver al asentamiento vale le damos volver a dejar el río quieres regresar al revés para guardar el botín sí vale, regresamos con el botín que tenemos gente increíble dejar en los comentarios este hacemos nuestra cámara bueno, ahorita esto es lo que encontramos ubicaciones saquedas 3 los inquietos caídos 1 150 de recompensas de suministro y una llave nada bueno vale, ya estamos en nuestro asentamiento y chavales por aquí vamos a dejar el video nos despedimos con la música clásica y en el comentario dejar que videojuego querrían que subiera aparte de Fortnite es a Fortnite de la noche eso no lo vamos a dejar por un lado ya se los digo yo entonces nos vamos a despedir con la clásica ya saben pero nada que les parecería en la noche en la noche directito de Fortnite acá Shield este jugando con suscriptores obviamente si en la tienda sale Nueva Skin ahora sí pues ponemos título de Nueva Skin y creo que me voy a comprar en la noche ahora sí los pagos para subir 25 niveles y tener más contenidos grabar y subiendo todas las skins de las que ya vamos desbloqueando anoche lo de Yonesa estuvo muy bien guay la última partida la ganamos estuvo increíble y pues nada gente se vienen cositas se vienen nuevos juegos 31 de marzo All Riders toda la campaña completa la vamos a subir al canal este y Fortnite obviamente eso va a ser extra Fortnite va a estar directo todos los días y ya sé que All Riders suba un directo un día y algún otro día suba un vídeo nada más grabado este así vamos a ir subiendo la campaña así que darle mucho apoyo dejar su like su comentario de qué juegos quieren que juguemos si quieren o sea para petición del público si veo que apoyan quieren un juego mucho pues lo traería ¿no? pero eso ya depende mucho de ustedes que ustedes digan no sabes qué traemos este queremos ver qué juega está el juego y nada para mí increíble y jugar con gente pues estaría mucho mejor ¿no? con suscriptores recuerden que también a fin del 31 de marzo quedan 4 días a los más activos del canal va a haber un premio Fortnite y el 16 de abril empezando el 1 de abril el 16 de abril se va a empezar el sorteo otra vez de los 10 premios de 1000 pavos así que ojitos están muy atentos que va a estar guay va a estar muy guay así que nada gente y llegando a 1000 suscriptores recuerden que vamos a hacer el challenge este extremo que estábamos hablando así que dejar también en los comentarios qué challenge quieren que hagamos y también dejar en los comentarios este también dejar en los comentarios qué juegos o sea ponen hashtag y el juego y aparte hashtag y el challenge que quieren que haga ¿no? es increíble chavales espero que les haya gustado el video darle like reventar el botón suscribirse al canal activar la campanita para los directos de Fortnite en la noche recuérdenlo y nada nos vemos en el siguiente vídeo este y a ver si carga rápido esto bueno madre mía vale regresamos para que se miren cómo es y la verdad es que las mecánicas del juego de Assassin's Creed Valhalla están muy guays están muy buenísimas y el 31 de marzo también o sea hay mucho contenido el 31 de marzo el 31 de marzo también se viene Assassin's Creed Valhalla el nuevo país que va a estar increíble quisiera subirlo al canal si ustedes quieren si no pues no pasa nada como quiera la serie de Outrider la voy a traer a la campaña porque me gusta mucho el juego me gustó la beta y pues nada vamos a jugarla con se puede jugar con tres compañeros entonces se trata de bajar conmigo probablemente y alguien más vale regresamos a nuestro asentamiento y terminamos videito aquí todo guapo con Eibor y este traje que nos traía lo Ubisoft madre mía niño el rey de esto y nada gente dejamos directito por aquí y hago mi cara grande dejamos directito por aquí así que dejar el botón me gusta y ponemos canción de despedida nada gente nos vemos en la noche con Fortnite las nuevas skins o como quiera al final tuvimos el paso un poquito más para que quede todo el tiempo muy guay y nada nos vemos en el siguiente video o en el siguiente video adiós yo soy LOR y me explico y G